¿Qué es el poderoso y subestimado? Poderoso y subestimado, que es lo más curioso. Y esa subestimación ha sido un error porque es algo que viene surgiendo de manera natural. El pueblo lo viene haciendo. ¿Por qué transforma? Yo en la conferencia mía poné un ejemplo terrible, pero un ejemplo muy cierto. Yo vengo de una generación, tengo 50 años, es decir, hace 30 años, cuando a uno de mi generación le nombraban el Perú, automáticamente pensaba en violencia. Automáticamente. Cuando a alguien de mi generación hace 30 años le nombraban Colombia, automáticamente pensaba en violencia. Ahora, tú le preguntas a cualquier chico al azar, a cualquiera, de 20 años, por Perú, y dice ceviche. Es lo único que piensa. ¿Cómo logras tú que un país pase la percepción que tienen de él, la percepción, de un hecho negativo a un hecho positivo, a través de valores culturales? Y la gastronomía es uno de los valores culturales intangibles más poderosos que existen a la hora de generar esos procesos de autoestima colectiva. Entonces, el primer paso es que todos los pueblos tenemos que aprender siempre, siempre tenemos que aprender a describirnos, celebrarnos y defendernos culturalmente. Una vez que nosotros aprendemos a describirnos, celebrarnos y defendernos culturalmente, empezamos a generar lo que es un lenguaje propio. Cada pueblo, cada ciudad, cada espacio va generando un lenguaje propio alrededor de esos valores que ya sabe que son sus valores y los defiende y luego los capitaliza. Porque una vez que tú sabes quién eres, tienes tu propia forma de lenguaje, sales a venderte. Dices, esto soy yo, aquí estoy yo. Bueno, entonces ya solamente por el arista de crecimiento de autoestima colectiva es una cosa muy poderosa cualquier valor cultural intangible. Pero yendo ahora un poco más a lo práctico. Hoy en día, hablar de gastronomía es hablar de factores como, por ejemplo, empoderamiento familiar, es decir, familias que tienen microempresariedad a los que tú puedes ayudar a formar, es lo que hacemos desde nuestra fundación. Tienes una familia que sabe hacer un producto, que ese producto lo hace de manera doméstica y casera en su propia casa y que tú puedes llevar a que ese producto pase a ser uno de los tantos productos que terminen los anaqueles de los supermercados. Pero eso tiene una dinámica y eso tiene una forma de hacerse. De tal manera que sí, las características transformadoras que está teniendo hoy en día gastronomía son tremendas y termino diciéndote que muy subestimadas porque con el poder de comunicación que tiene en este momento la gente asociada al mundo de la cocina es como muy loco que cuando uno llega a un espacio, estando esa realidad de ahí, lo primero que te dicen es, ¿y dónde podría comer yo aquí en esta ciudad? Y nadie quiere hablar del tema. En medio de, digamos, de algo tan concreto como son los diálogos y que tienen una estructura tan concreta y además donde se está hablando desde la macroeconomía y la macro política para generar procesos de región es sumamente interesante que dentro de esa agenda se coloque un intangible cultural, un acto de empoderamiento, algo que genera de alguna manera procesos de autoestima que es muy difícil de medir porque cuando tú estás en un diálogo SCAF tú estás de alguna manera casi compelido a tener que mostrar números, a tener que mostrar cosas medibles, pero ¿cómo mides tú la autoestima? Entonces el gran reto hoy en día es cómo se generan a través de esos procesos, modelos de gestión y formas de medición de valores que son difíciles de medir que son los valores sociales. ¡Gracias!